Hola amigos, estamos en el Teatro Maipo, Gordofobia, con Nico Sorribas, autor y director de la obra. ¿Cómo nació Gordofobia? Bueno, Gordofobia nació en realidad en un taller de dramaturgia, hace un tiempo ya. Estaba escribiendo una obra corta y de repente se me ocurrió la idea de un gordo solitario que un poquito me recordaba a mí en algún año atrás, que de repente era el día de su cumpleaños y en la soledad una torta le cantaba, y le cantaba Devórame otra vez. Y dije entonces, esto va a ser mi primer musical. Y como estaba Devórame, metimos un montón de canciones y lo transformamos en una especie de largometraje teatral. Hit de los 90 hay millones, ¿cómo fue esa selección? Fue larga, escuchando muchos temas de todo, desde Shakira, Talía, Arjona, Ricky Martin, Luis Miguel, Chayanda. Nosotros elegimos los 90, elegimos el pop latino y empezamos a encontrar las canciones que fueron ajustándose un poco al texto, sin contar demasiado. ¿Cómo fue, Nico, la selección de los actores, que son todos grosos? Bueno, primero que apareció fue Cristian Santurión. Yo laburé mucho tiempo con Martín Palladino, Martín Palladino es un amigo de Cristian. Me lo recomendó, le mandé la obra a Cristian y Cristian enseguida enloqueció por el texto, con las canciones, y me dijo, sí, de una, papucho, él habla mucho de papucho, vamos adelante con el proyecto. Y el resto de los artistas fueron elegidos el año pasado con una pequeña selección interna, donde aparecieron Emanuel de Gracia, Pablo Sardo, Patricia Lorca y Pedro Vega. Y además, yo desde hace muchísimo tiempo, que tenía ganas de laburar con Antonella Ceruti, y ahí formamos el primer elenco. Y este segundo elenco de este año, que se incorporaron Toya Schumacher, Isabel de Dios y Paloma Zárate, esas tres chicas son estudiantes de UADE y fueron elegidas justamente como Ensamble UADE. Es increíble, además, bueno, uno viene acá, se divierte, se emociona, llora, recuerda las canciones de los 90, pero además te vas con un mensaje, te vas pensando, ¿no? Era mi idea desde el principio, o sea, hay una canción casi al final de la obra, que yo la llamo el medley del orgullo gordo. Son todas canciones reconocidas de los 90, que hablan sobre el orgullo, algunas son himnos LGBT, que les redoblé la puesta desde justamente esta frase que tenemos aquí en el pecho, nadie es modelo para armar. Una frase de una canción de Cris, de Júgate conmigo, que siempre me pareció muy significativa, teníamos ganas de decir que nadie es modelo para armar, que todos los cuerpos son perfectos, no importa cómo sean, flacos, gordos, altos, bajos, negros, blancos, por eso redoblamos la puesta, sumamos más canciones, sumamos más números, más personajes, y hoy la obra grita que estamos orgullosos y somos orgullosos de lo que somos, ¿no? El mensaje es muy claro y yo creo que la gente cuando venga se va a divertir, se va a emocionar, va a recordar hits de los 90, y va a haber una historia de amor muy, muy linda. Así que, bueno, invitamos a todo el mundo todos los jueves, a las 9 de la noche. 9 de la noche, teatro Maipo, Maipo Cabaret, gordofobia.com.ar, o en las redes, hashtag gordofobia musical, hay 2x1 con Club de la Nación, Clarenta 6x5, nada, que el público venga a disfrutar y conocer un poquito de estas cosas de los 90, que yo siempre lo digo, ¿no? Digo, amamos odiar, porque las odiamos, pero las queremos al mismo tiempo, ¿no? Y eso es gordofobia, así que los invito a todos a que vengan. Están todos invitados, gordofobia, jueves, 9 de la noche, teatro Maipo Cabaret. Muchas gracias.